Una importante noticia de último momento, vamos a señalar que Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el que fuera secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, confesó que el exsecretario privado de Kirchner le pagó un soborno al juez federal Luis Rodríguez para que lo beneficiara en una causa. Pochetti detalló en su confesión ante el fiscal Estornelli que su marido desembolsó una cifra millonaria en dólares para que el juez Rodríguez lo favoreciera en un expediente. El juez Bonadio aceptó el testimonio y tomaría medidas en las próximas horas.